Este miércoles 3 de mayo la Reserva Federal de los Estados Unidos subió nuevamente los tipos de interés de referencia para la economía. Y lo que quiero hacer a lo largo y ancho de este video es explicar cómo esto nos puede afectar a prácticamente todos y cómo incluso algunas personas podrían perderlo todo. Miraremos todos los escenarios, analizaremos cada uno de los vasos conductores y lógicamente todo esto tiene el objetivo principal de que pensemos primero en cómo protegernos y segundo en cómo nos podemos beneficiar. Creo que este video será muy pero muy interesante, así que comenzamos. Como lo dije al principio, la Reserva Federal acaba de subir nuevamente los tipos de interés de referencia para los Estados Unidos, ubicándolos en el rango entre el 5% y el 5,25%. Tal como se ha mencionado en multitud de videos, tanto en nuestro canal de YouTube llamado Invertir Aprendiendo como en nuestro canal Experium Markets. La actual subida en los tipos de interés es la subida más rápida. No es la mayor subida, pero sí es la subida más rápida de los últimos 50 años. Esto se hizo así debido a que el Banco Central americano tardó demasiado tiempo en reaccionar ante un fuerte aumento de la inflación o del índice general de precios. La inflación se disparó producto de unas políticas monetarias muy latsas y muy expansivas que se iniciaron a partir de la crisis económica originada en la pandemia del año 2020, pero que le dieron continuidad a una política monetaria expansiva que ya venía surtiendo efectos en la economía desde el punto de vista monetario y desde el punto de vista inflacionario desde el año 2008, cuando quiebra Lehman Brothers. El hecho es que la Reserva Federal aumentó rápidamente los tipos de interés porque se había demorado en reaccionar y lo que quiso fue recuperar el tiempo perdido. La principal es la que ahora mismo estamos observando, sobre todo en los bancos pequeños y en los bancos regionales en los Estados Unidos. Durante el mes de marzo, primero al principio de mes, quebró el Silvergate Capital, un banco que era muy importante dentro del ecosistema de las criptodivisas. A continuación, esa misma semana, el 10 de marzo, quebró el Silicon Valley Bank, una quiebra que nosotros analizamos desde distintos sentidos en nuestro canal Invertir Aprendiendo. Sugiero revisar esos videos porque creo que son muy ilustrativos. Eso ocurrió el 10 de marzo y el domingo 12 de marzo quebró el Signature Bank y la quiebra más reciente fue la del First Republic Bank. El hecho es que dentro de todas estas quiebras que por volumen de activos ya equivalen a las quiebras ocurridas durante la crisis subprime del año 2008, por lo cual la crisis bancaria actual, hasta el momento, porque es una historia que todavía no ha finalizado, hasta el momento, las quiebras son el equivalente a todo lo ocurrido durante la crisis subprime del año 2008. Aquí hay varios escenarios y varios riesgos, sobre todo para las empresas y para los particulares. El primero de ellos, dentro de los Estados Unidos, en términos de los depósitos. Todo el mundo tiene que saber que con el escenario actual, el seguro que garantiza los depósitos dentro de los bancos solamente alcanza hasta los 250 mil dólares por cliente. Y que por lo tanto, si tienes un millón de dólares en un banco que está en peligro, solamente tendrás asegurado esos 250 mil y el resto estarán en el limbo. Faltaría ver si llegado el momento y si el banco en el cual tienes tus ahorros llegase a quebrar, si llegados a ese punto, el FDIC, el Tesoro y la Reserva Federal se deciden a asegurar todos los depósitos independientemente de la cuantía, tal como ocurrió en el Silicon Valley Bank y en el Signature Bank. Pero hasta que eso no ocurra, todos los depósitos superiores a 250 mil dólares están en riesgo. Los bancos regionales y pequeños especialmente están en grave riesgo de bancarrota, sobre todo por dos motivos. El primero de ellos porque los clientes en la búsqueda de rentabilidad han retirado muchísimo dinero de estos bancos para llevarlos a Money Markets Funds o a fondos del mercado monetario. Sin embargo, a medida que estos retiros se han hecho cada vez más grandes y cada vez más evidentes, por esta vía se ha agotado la liquidez de los bancos pequeños y regionales y obligado a estos a vender parte de su cartera de activos representados por bonos emitidos por el gobierno estadounidense. Pero aquí el problema es que gran parte de estos bonos son bonos con vencimiento en el largo plazo que al mismo tiempo son los más perjudicados por esta subida en los tipos de interés. Por lo que esta cartera de bonos ahora mismo representa pérdidas no realizadas o pérdidas latentes. Y por lo cual, al momento de estos bancos verse forzados a vender esta cartera de bonos, materializan las pérdidas y se convierte lo que antes era un problema de liquidez, ahora se convierte en un problema de solvencia y causa el pánico. El terremoto, por lo tanto, ahora mismo está focalizado en los bancos regionales y en los bancos pequeños. Porque la gente ya lo sabe. Porque a través de las redes sociales todo el mundo se da cuenta que si estás en un banco pequeño o en un banco regional, tu garantía de depósitos llegará hasta 250 mil dólares. Y que muchos de estos bancos tienen una mala gestión desde el punto de vista de la asignación de activos. Tomaron dinero de corto plazo de sus clientes para invertir a largo plazo. Esto ocasiona un desencaje en los plazos en los que te quedas sin liquidez porque estás invertido a largo plazo. Y cuando desinviertes para poder enfrentar estas necesidades de liquidez, lo que te quedas es insolvente. Llegando a ser las pérdidas incluso superiores a lo que es su capitalización bursátil. Que es lo que ahora mismo le ocurre a bancos como por ejemplo el PacWest, que ahora mismo está bajo ataque. O incluso el Horizon Bank, que al momento de grabar este video también está bajo ataque. Y creo que cae en el pre-market un 45%. Entonces aquí hay varios riesgos. El primero para los dueños de estos depósitos. Especialmente de depósitos superiores a 250 mil dólares. Pero también están los riesgos para todos aquellos que poseen acciones de bancos pequeños. Porque estos bancos están bajo ataque. Todo el mundo está en pánico. Y aunque muchos de ellos dicen estar buscando acuerdos de venta o acuerdos de asociación. La realidad es que ningún banco se va a atrever a realizar operaciones de compra, fusión o adquisición hasta que se llegue a las últimas consecuencias. Que es lo que ocurrió con el Silicon Valley Bank. Solamente después de quebrar, otro banco se decidió a comprar sus activos porque tenía un gran descuento en el precio y le dejaba las pérdidas al gobierno federal. Lo mismo ocurrió con el acuerdo para el First Republic Bank. El JP Morgan solamente se decidió a comprar sus activos cuando prácticamente estaba contra las cuerdas. Entró en bancarrota y sus activos los pudo comprar con un gran descuento. Quedándose con su base de clientes, con sus activos con descuento y con todos los depósitos que tenía al momento de quebrar. Y las pérdidas se las quedó el gobierno federal. Si el PacWest también quiebra, pues ocurriría lo mismo y esto se sabría hasta este próximo fin de semana. Para finalizar este punto, mi recomendación es, para curiosear, mirar fondos de inversión e ETF, que son fondos de inversión pero cotizados, enfocados en bancos regionales. En nuestro canal de YouTube de Inverter Aprendiendo hemos comentado algunos, por eso sugiero revisar estos videos que tienen que ver con la crisis bancaria. Por lo general, las crisis con el tiempo se convierten en una oportunidad, pero solamente serán una oportunidad. Si tú logras, a través de tu análisis y de tu conocimiento, si logras identificar la oportunidad en algo que vaya de acuerdo con tu perfil de riesgo. Pero la situación actual también genera riesgos en otros sentidos. Por ejemplo, siguiendo con los bancos. Los bancos en ese momento no están prestando dinero. ¿Por qué no están prestando dinero? Primero, porque ahora mismo todos están pegados del techo, reteniendo todo el efectivo que pueden en caso de que tengan que enfrentar, primero, una salida masiva de depósitos y no quedarse ilíquidos y al descubierto. Y segundo, necesitan todo el capital necesario para enfrentar potenciales pérdidas en los activos que hacen parte de su balance. Cuando suben los tipos de interés, los activos, cuando se valoran a precios de mercado, caen de precio, especialmente los activos de renta fija, como los bonos de deuda pública o los bonos corporativos. Por lo cual, los bancos ahora mismo no están prestando dinero. A esto se le denomina como un credit crunch, que es un cortocircuito en el cual el dinero no fluye desde los bancos hacia la economía. Por lo cual, las familias tienen que consumir menos de manera forzosa, las empresas invierten menos de manera forzosa, tanto porque no les prestan, como porque las familias consumir menos, demandan menos productos, por lo cual las empresas tienen que producir menos, no tienen tanta demanda, reducen la producción, despiden gente, aumenta el desempleo y este círculo vicioso se retroalimenta. A la final, esto es lo que buscaba la Reserva Federal con las actuales restricciones monetarias. Aumentando la tasa de interés y reduciendo la cantidad de dinero que circula en la economía, querían provocar una recesión y en ese caso la están provocando a través de este credit crunch en el sistema bancario. Por eso es que ya casi nadie habla de la inflación. Todo el mundo habla de la recesión y de la potencial magnitud que tendrá esta recesión. Para lo que todo el mundo tiene que estar preparado es para las restricciones crediticias, que como acabo de decir, se denominan credit crunch. Ahora mismo no estamos ante un problema sistémico, es un problema que se está transfiriendo y atomizando a través de toda la economía, reduciendo vía crédito el dinero que llega a las familias y a las empresas. Otro frente de riesgos es el sector hipotecario y por ende el real estate o el sector inmobiliario. Y aquí hablaríamos de sector inmobiliario residencial y sector inmobiliario comercial y de oficinas. La mayoría de los préstamos hipotecarios en los Estados Unidos son concedidos precisamente por bancos regionales y por bancos pequeños. Como estos bancos ya no están prestando, no solamente no se están otorgando nuevos créditos, en este caso para el sector hipotecario y para el sector inmobiliario, sino que no se van a refinanciar los que están por finalizar. Es decir, las operaciones de refinanciación o de rollover para préstamos hipotecarios, especialmente para real estate de oficina y comerciales, estas refinanciaciones no van a ocurrir. Los cálculos dicen que los préstamos hipotecarios para comercio y para oficinas que se vencerán a lo largo de los próximos cinco años, equivalen a casi tres trillones de dólares. Si no hay refinanciación, probablemente estos activos tendrán que salir a la venta y a mayor oferta esto generará presiones en el precio a la baja. El sector inmobiliario tiene muchas ramificaciones porque no solamente estamos hablando de familias o de dueños de negocios que no pueden refinanciar sus hipotecas para las casas o departamentos o para sus locales comerciales, bodegas, etc. Sino que estamos hablando de constructores, de albañiles, de fontaneros, estamos hablando de brokers de real estate, estamos hablando de todo un ecosistema que en conjunto representa una parte muy importante de la economía estadounidense. Y uno podría decir, Ángelo, pero es que yo vivo en Irak, ¿a mí qué me importa Estados Unidos? Pues sí que te importa porque estamos hablando de la mayor potencia económica del mundo. Y cuando los Estados Unidos van mal es prácticamente imposible que al resto del mundo le vaya bien porque el crédito ya no fluirá como fluía antes, los americanos ya no demandarán tantos productos y servicios como demandaban antes y eso inducirá una recesión a escala global y ya dependerá de cada país de que también estén sus cuentas nacionales, déficit fiscal, balanza comercial, balanza de cuenta corriente, su estructura de financiación, su estructura de capital. Entraríamos a hablar, por lo tanto, de temas como devaluación, inflación, etc. Tenemos que mirar claramente cómo está el panorama en el país en el cual estamos ubicados o tenemos domicilio para de esta manera poder protegernos o beneficiarnos de la actual situación. Existen muchas otras características del actual entorno macroeconómico, pero poder protegernos o poder beneficiarnos dependerá de nuestra educación financiera, de nuestro conocimiento, como las habilidades que tenemos para identificar estas oportunidades o el conocimiento proveniente de nuestro perfil de riesgo, de nuestra experiencia, etc. Por eso los animo a aprender sobre todos estos temas. Uno cree que no le afectan, pero al final todo lo que tiene que ver con la economía, con el dinero, con los tipos de interés, con la inflación, con el crecimiento económico, con el desempleo, todo nos afecta porque todo está comunicado. Los grandes perdedores son aquellos que sencillamente miren para otro lado o sencillamente metan la cabeza entre las piernas o en la tierra para hacer de cuenta que no está ocurriendo nada y esperar hasta que la tormenta pase. La tormenta pasará, pero lo que ocurrirá es que si no hacemos frente, si no nos enteramos y si no aprendemos a enfrentar ese tipo de situaciones, pasará pero llevándonos por delante. Muy bien, hemos llegado hasta el final de este video. Recuerda que si quieres comunicarte conmigo puedes usar los links que estarán aquí debajo, tanto para hacer preguntas como para tu educación financiera. Puedes visitar nuestro sitio de internet llamado invertiraprendiendo.com. Déjanos en los comentarios ustedes qué están haciendo, en qué están invirtiendo, cómo se están protegiendo, cuáles son los riesgos que están visualizando, su trabajo está en riesgo, su sector está en riesgo, su negocio está en riesgo, cuál es el tipo de inversiones que acostumbran realizar y el tipo de oportunidades que acostumbran buscar. Escribirlo en los comentarios porque lo estaré leyendo. Si este video les ha parecido de valor, por favor dejar un gran me gusta para que el algoritmo de YouTube muestre nuestro contenido a la mayor cantidad de personas posible. Comparte este video, por supuesto, a través de tus redes sociales. Y si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Les pido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.